Bien, señores, por otro lado, el otro día hicimos un comentario cuando teníamos aquí a Santiago Moquete de invitado hablando del problema de las invasiones de terreno, los grandes problemas que hay con las invasiones de terreno, la cantidad de mafias y de gente que anda toda la vida buscando invadir terrenos que no son de ellos, el problema de cómo cuidarlos, cómo tener que después para desalojarlo, que si los terrenos no tienen títulos, que si lo que tienen es carta de constancia, que si son del Estado, todo eso. Y uno a veces dice, ay, pero ¿cómo tú promueves la inversión? Señores, miren, este es un problema que aquí a veces la gente dice, mejor no tener nada. Porque ¿cómo puede ser que tú tengas un terreno y tú te pases cercado, con título de propiedad, con una persona viviendo ahí y viene una gente y te dicen a ti, mira, están y le pasan un gredar. Oye bien, cercado, con una persona viviendo ahí y le pasan un gredar y construyen y entran y salen y aquí no hay ningún lugar que tú puedas hacer nada. A papeletazo o como dijo Santiago Moquete el otro día, ¿verdad? Busca una trulla y defienda a los suyos, a los vaqueros. Yo tengo una información, tengo una información que ojalá, y voy a hacer un llamado al síndico de los Alcarrizos, al síndico de los Alcarrizos, que en diferentes zonas, sobre todo en la zona que está por detrás del Banco Popular, de la entrada del Banco Popular de los Alcarrizos, ahí hay terrenos con títulos, con gente viviendo, cercados, con más de 25 años con este estatus, y hay gente que está, y hay gente que está diariamente con la intención de invadir esos terrenos. Michel, mira, te voy a... Y ojalá que el alcalde de los Alcarrizos... Oye, 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 yo tengo experiencia, porque he tenido solares en esos dos municipios, en los Alcarrizos y en Santo Domingo Oeste. Y te voy a decir una costumbre, y no solamente de esos dos alcaldes, y es lo siguiente. Primero, los alcaldes usan las ocupaciones de terreno para hacer política, de dos formas. O lo incentivan, le van y le dicen, cójanse esa tierra, que son los menos. O cuando las cogen, se quedan callados. Ese fue el caso de nosotros. Es decir, que van, se cogen la tierra, y no los desalojan. Eso es algo que es política aquí, y en tiempos de elecciones es peor. Y no sabemos por qué. Es muy difícil que se logre fuerza pública para esos desalojos. Tienen que tener en cuenta eso por dos cosas. Primero, ya eso es un relajo, todos los días más. Y segundo, no es con la seguridad jurídica, el cuco. Es con nosotros. Aquí se va a armar lo que hizo Claudio Camaño, que él se plantó, cogió su escopeta, y nadie entró a su propiedad. Naturalmente, la exhortación que hay es la siguiente. El que tiene propiedades, que las acerque, y que las cuide. Porque los alcaldes, y no dudo que ese alcalde, o lo incentivó, o en el peor de los casos, se hizo el loco. Ay, esa gente votaron por mí. No, yo voy a decir que la información que tengo es que, que él no tiene conocimiento, se llama Cristian Encarnación, que él no tiene conocimiento, pero que la gente está yendo a nombre de él. Esa es la información que yo tengo de ese caso. ¿Tú está entendiendo? Sí. Que es a nombre de él que están buscando, que es el terreno que le gustó. Ahora, que eso sea verdad o no, yo creo que lo mejor es hacerle un llamado, y que él vaya y verifique quién está yendo a nombre de él a esto, y si eso es así. Claro. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos tener eso. Tiene título. Está acercado. Hay una persona viviendo ahí, y como quiera se lo van a dejar coger. O sea, así no se puede. Pausamos. 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 Pausamos.